Esto se llama lo que nadie te dice. Nadie te dice que la gente es plena y diametralmente consciente de sus dientes, no se los comentes. Que cuando alguien te cuenta un mal trago no es para que opines, sino para apoyarles con un pues sí, vaya mierda. Que las drogas son sin duda de las experiencias más cojonudas de la vida y es por eso mismo que son tan tristes. Quien pretende alargar el brillo de una estrella cazándola, al final acaba dentro la jaula. Nadie te avisa que por las grietas del paraíso te acribillan mosquitos que provocan fiebres dantescas y ciertos delirios harán que no reconozcas tu propia sombra. Nadie te chiva que en cuanto te cambie la vida ni te vas a acordar de la anterior. Que los niños demandan tu entera atención porque dependen de ti. Los adolescentes tienen miedo y déficit, esquivan el contacto visual y la posmodernidad empieza alrededor de los 30. Que las estaciones pasan cada vez más a toda pastilla y hay expresiones que ya no se llevan. El pasado se ríe por el rabillo del ojo. Te puedes teletransportar gracias a fotos mentales por el espacio-tiempo y el futuro solo sirve para planear el próximo atraco al tren expreso. Nadie te asegura qué pasará con tus sueños. Por mucho que los cuides o te arrojes a las calles, qué galaxia soñará con ellos. Nadie te advierte que por más que te empeñes, que haciéndolo lo mejor que sabes a veces no basta. Nadie te amedrenta con cunetas, nadie te ataja. Que de poco vale pico y palas incoordenadas. Que la personalidad no es suficiente. Que la belleza sabe dulce, pero la verdad suele ser amarga. Lo que nadie confiesa del éxito es que es psicológico. Es el cariño que se te tiene, no es la fortuna ni fama. Y entre tanto, jamás lo entenderás si estás en ello por las razones equivocadas. Si te mueve lo tangible, si el estatus de tu carrera se da de codazos con tu identidad, te obsesionas, comparas si has venido a ganar. Nadie te cuenta que viajar acerca, a solas con tus pensamientos, en el interior del laberinto, una luz durante, crece intuyente, flipante. Nadie dinamita un dónde ni diminuta un por qué. Porque la gente no está a lo que está, sinceramente. Llegará un día en el que te dará igual todo. Llorarás en cualquier parte, cagarás en restaurantes de alto standing, justificarás tus convicciones con espíritu. Nadie anuncia con neones que tras la niuila está la discoteca y que la peña pincha regulinchis y las decisiones se bailan haciendo el gamba. ¡Ah, ellas las gambas, las que mejor se lo pasan! Que perder de vista significa olvidar promesas, no se debe perseguir a nadie. Mi corazón tiene la forma triangular de Madrid. Los gatos son mala gente y los árboles personas también. Donde caben tres caben más y la hache muda del halcón es su resaca. Alguien te picardía, borracha, que te ves muy flaca, pero estoy súper orgullosa de ti. Nadie te coge por banda, oye, que sepas que fumas a escondidas. Caes simpática, tu fuerza de voluntad es gaseosa y etérea. Nada te hace sospechar que antes de lo que imaginas volverás a meter la pata. Nada te suaviza que despertarás de madrugada y no podrás creer lo que pasó ayer. Que vas a tener que seguir tumbando credos que perderás la fe. Nadie te enseña que nadie lo va a hacer por ti hasta que ya es muy tarde. La deshumanización juega a que estés cansada. No pasa nada por estar cansada, pero si solo estás cansada, algo tiene que cambiar. Sabes, aprendí que solo los optimistas se revelan. La alineación tira de que la repetición reconforta. Los jóvenes no están acostumbrados a hablar con desconocidos. ¡Qué horror! Te mira y asiente, paciente, pero está esperando hablar. Nadie escucha. Nadie te informa de que, según los últimos estudios, mentimos una vez a la semana a quienes más queremos por cosas sin importancia. Que la violencia está al alcance de la mano, a medio camino, entre mocos y agallas, último paso en falso, primer desengaño, y el 70% de las estadísticas me las estoy inventando. Nadie te explica que por Internet nos pasamos el día ausentes y eso es antinatural. Nadie te espabila que el silencio es una ventana y una ventana es un horizonte que nos cuesta bastante a los de ciudad. Nada exterior podrá estabilizarte ni tampoco debiera exigirte. Bueno, quizá el deporte, que en sí es una decisión. ¡Guau! Tomar una decisión. ¡Qué bien sienta! Nadie te cogerá la cara y, sin palabras, hará ver que sí hay camino. Y si no consigues salir del cruel atolladero en que andas metido, por algo será. Que si no te aguantas a ti mismo, anda y bebe agua. Que de tanto buscar te vas a agobiar. Que lo único esencial es esto. Y está incompleto. Nadie regala nada, pero eso nadie te lo dice, ¿no? Nadie quiere quedar mal ni parecer bode, pero todo el mundo va tan a su puta bola que ofende. Nadie te hace ver que de tanto querer te agarrarás a estelas perecederas porque vives fuera, muy lejos de tu cuerpo. Nadie puede convencerte de lo efímero de un siempre ni lo eterno de un momento. Tendrás que comprobarlo. No tiene por qué ser ahora. Tengo noticias para ti. Solo tú puedes placer, boquita piñón, recién cilito blanco, relamerse los labios, you. De lo que eres capaz de dar y percibir. Lo que nadie te dice de la realidad es que todo está vivo y hablando. Gracias.